Bienvenidos a todos al partido de hoy. Muchos tildan este encuentro de trámite, ya que lo único que tienen que evitar los jugadores es la derrota para sellar el pase a la siguiente fase. Os conozco y sé que lo primero que vais a hacer es preguntarme de dónde he sacado la nueva camiseta de México. Lo tenéis fácil, compañeros. Vais a la descripción, primera línea, y ahí tendréis kitfootball.com. Con el código ZABA 8% de descuento y por menos de 20 dólares la tienes puesta en tu casita. Da igual de dónde seas, de México, de Argentina, de Afganistán, da exactamente igual. El tiempo de llegada es verdad que es un poco tedioso, un poco pesado, se puede ir incluso a dos meses en el peor de los casos, pero dependerá de la suerte, lo normal es de dos o tres semanas, ¿vale? Tienen un servicio de escándalo, te atienden a Telegram, WhatsApp, correo, cualquier duda que os surja, ahí podéis contactar con ellos y os atienden sin problema. Y encima, pues este mes hay promoción chingona de las que os gustan. Si superas 59 dólares en el pedido total, te regalan una camiseta más una gorra. Si superas los 99 dólares, te regalan dos camisetas más una gorra más envío gratis y 159 dólares, tres camisetazas más gorra más envío gratis. No sé qué más queréis. Eso sí, tenéis que especificarlo todo en los comentarios adicionales antes de realizar el pago para que os envíen la camiseta, la gorra de tu equipo. No que os envíen cualquiera, al azar, ¿vale? No sé qué más queréis. Camisetas buenas, bonitas, baratas a cualquier parte del mundo. KidFootball. Todo lo bueno tiene un final y hoy termina esta pedazo de fase de grupos para la selección mexicana en esta increíble simulazao. El objetivo es así, hay que pasar mínimo de octavos de final. México se merece estar sí o sí en el cuarto partido y que la serie continúe, pues dependerá de vosotros, de vuestro apoyo. Un buen like caso, una buena suscripción. Espero que, bueno, que veáis los capítulos anteriores, que os guste. Yo, de verdad, estoy disfrutando un montonazo e intento hacerlo lo más real posible. Ya sabéis, con las alineaciones que creo que saldrá el Tata Martino. Recapitular que México perdió contra Polonia 2 a 1, con dos golazos del Robert Lewandowski. Y contra Argentina se le ganó increíblemente 2 a 0. Ahí sobre la bocina el 2 a 0. Increíble. El fútbol es maravilloso, esta simulación también. Y vamos ya, pues, a lo que hemos venido, ¿no? A disfrutar del partidazo porque empieza el Mundial de Qatar, papá. Arabia Saudí, que a primeras no tiene ya muchas opciones o ninguna para meterse ya a los octavos. Y México, pues, necesita amarrar esa victoria para asegurar su pase a los octavos de final. Ojito, Arabia. Ojito, ojito. Ahí está México. Vamos a la contra, muchachos. Vamos que en la vida real no estáis muy finos. Pero en el juego, pues, parece que de momento pinta bien el asunto. Ahí va. La tiene el lobo mexicano. A ver qué se inventa ese muchacho. El lobito. Vamos, lobo. Charly, mi chico, exrayado ahora que lo está petando en cruzazulo. ¡Tecatito, corona, lomoso! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del hermoso de cabeza! ¡Cómo lo ha visto un hueco! El hermoso no está operado, pero está marcando golitos. ¡Ja, ja, ja! Vamos ahí, bien ahí. Se adelanta México. 0-1, minuto 22. Ahora, México, señores, estaría en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Pues pinta muy bien el asunto. Vamos a ver cómo termina de momento 0-1, pero yo no veo a Arabia Saudí dando la vuelta a este partido, la verdad. México está eufórico. Yo estaría ahí en el estadio. En Qatar estaremos ahí dándolo todo. Ojalá que se esté dando este resultado. Pues y esta sensación, ¿no? Que está dando la selección mexicana aquí en esta simulación. Ahí va, Ibrahim, abre para Bilal. Bilal va a colgar la banana, señores. La cuelga, la cuelga, la cuelga. Bien ahí, Memo Ochoa. Bien ahí. Jorge Sánchez abriendo para Charly Rodríguez. Nada, 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 nada. Van pasando los minutos. Esto está pasando muy rápido. Quiero disfrutarlo todavía más, señores. Se acaba la serie. Y algunos sin dar like. Esto no puede ser. Mujibula. Mujibula. Bien ahí cortado el machín. Oh, se acaba aquí el primer tiempo. Qué rápido ha pasado. De momento, pues, sencillo, ¿no? Facilito para México. Yo creo que la posesión también ha sido de... Bueno, no, ha sido, claro. Al ir perdiendo, ha ido con todo ahí a Arabia Saudí. México le vale el resultado. Y, bueno, pues, vamos a ver el segundo tiempo. ¿Qué nos encontramos? Johan Vázquez. Ahí está la experiencia. El futuro y el presente de la selección mexicana. César Montes, el cachorro. Miral. Esas de Memo. Esas de Memo, por favor. No nos des un susto. Memo que en los mundiales se la saca. O sea, es que es imposible cuestionarle. El otro día contra Ecuador hizo un partidazo. Y la verdad es que con el tri es un seguro. Y sí es verdad que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en la tanda de penales no estuvo acertado. Pero, bueno, los penales son lotería. Puede pasar a los mejores porteros del mundo. Yo creo que es de las mejores posiciones que tiene México. Así os lo digo, ¿eh? La defensa sigue sin encontrar el Tata Martino. Ese equilibrio, esa cobertura que necesita. Pero, bueno, a ver si, no sé, despierta México. Últimamente no me gusta cómo está jugando. No estamos jugando a nada. El tri en los últimos partidos no veo ganas de competir en el mundial. De poder hacer algo grande. Pero en fútbol, pues, se han visto cosas peores. México está en el top 10 mejores del mundo. Por algo será. Tiene individualmente mucho material. Tata Martino no es un mal entrenador. Lo que pasa es que es verdad que no sabe sacarle, pues, el máximo partido a cada jugador. No sabe desempeñar la función que necesita el equipo. Y, bueno, pues, espero que se dé cuenta y que haya cambios. Porque si no es que metemos lo peor. Ahí va Héctor Herrera en el segundo tiempo. No ha habido jugadas. No ha habido nada. México está matando el partido. Sé que no está siendo un espectáculo en cuanto a juego, en cuanto a goles. Pero lo importante es que nos estamos, pues, eso, clasificando para los octavos de final. A México le va este resultado. No quiere arriesgar. Arabia Saudí tampoco se está jugando nada. Firmamos el 0-1. Y aquí no ha pasado nada. Arabia Saudí puede tener la última. Puede poner en problemas al selección mexicana. Pero no. México bien plantado atrás. Milal, cubrir a ese hombre, por favor. Cubrirle que al final nos da un sustito. Ahí va. Murad, murad la cuelga. No, 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 no. Por favor. Por el amor de Dios. Vámonos. Sácala, sácala de ahí. El último árabe que había en el área. Cambios de Arabia Saudí. Van a tener una más. Van a tener una más. Y nosotros aquí sufriendo. De gatito para Jiménez. Que más de los minutos no hay tiempo para más, señores. Héctor Herrera. ¿A quién se acaba aquí? México está en los octavos de final. Vámonos. México al cuarto partido. Me encantaría hacerle esos hipotéticos octavos de finales. Pero depende de vuestro apoyo. Como os he dicho. Este partido no ha sido un espectáculo. Pero yo tengo que traeros lo que la Play. Lo que la Play 5. La simulación me muestra. La posesión ha sido para los árabes. Un tiro a puerta a un gol de México. Un tirito de Arabia Saudí. Vamos a ver si ha pasado Argentina o Polonia. Ojito. Argentina pasa. Claro que sí. Ganando a la Polonia de Lewandowski. Vamos a ver la clasificación. Porque México pasaría como primero de grupo, señores. Como primero de grupo. Segundo Argentina. Tercero Polonia. Y cuarto Arabia Saudí. Yo creo que muy poca gente confía en que se dé así. Pero bueno, aquí está. Acordaos de este vídeo. Porque según el mejor simulador de fútbol del mundo. Y según la nueva generación, la Play 5. Así quedaría el asunto. Además con los nuevos uniformes. Con todo el ambiente del Mundial de Qatar. Esto es una gozada, señores. No me lo creo. México está en octavos y como primero de grupo. La Argentina. La campeona de la Copa América. De la finalísima. Segunda. Porque el tri es el que manda. Son gente chingona. Son una selección de calité. Y la gente pensará que hago trampa o lo que sea. Pero de verdad. Yo firmaba pasar aunque sea como segundo de grupo. Se perdió contra Polonia el primer partido. Lo veía súper negro. Pero el fútbol. La simulación. México es maravilloso. Y ha pasado lo que tenía que pasar. Así que si queréis que sigamos adelante con esta serie. Yo no lo tenía pensado. Lo tenía pensado de momento hacer esta fase de grupos. Dejadle apoyo. Y ya se verá. Nos vemos en el siguiente partido del tri. Precisamente. A ver si el Tata despierta un poquito. Por favor. Os quiero. Cabrones. No os olvidéis de KidFootball. Promociones chingonas. En la descripción lo tenéis todo. Camisetas buenas, bonitas, baratas y a cualquier parte del mundo. A ver si adivináis. Venga con Zabalife. Dale al botón de subscribe. La similáis, me simil vais. A ver como el final del vídeo también causa sensación. Pum. Yo marco el gol. Tú haces la videoreacción. Con Melanie. Me da a mi cago el challenge completo. Que no deis likes y que me parece un reto. Con la gorra pa' atrás y la verdad por delante. Paso a paso. Poco a poco seremos gigantes. Pes.